¿Qué es lo que participaron en la primera sesión que tuvimos por agosto? La idea del día de hoy es darle continuidad a este trabajo que estamos realizando de generar mesas ambientales para buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo para darle sustentabilidad a la envase rapel y en ese sentido creo que es esencial la participación de los servicios públicos de miembros de la comunidad, de industrias que están en la zona aledaña así que los insto a seguir participando porque la verdad es que nosotros como Sareni de Medio Ambiente lo que hacemos es darle una estructura a esta necesidad de generar plan de gestión y generar soluciones para el embalse y en ese sentido también quiero destacar la presencia evidentemente porque la verdad es que creo que tenemos un desafío enorme por delante tanto desde el medio ambiente como también a través de las municipalidades aledañas porque también es a través de la generación de ordenanzas cómo vamos a tener que ir atacando el problema de fondo del embalse rapel y la verdad es que el día de hoy quisimos darle continuidad como les decía al principio a la generación de estas mesas más allá de que tal vez estamos en diciembre, esta semana teletón hay una cantidad de actividades aquí en la región y en la comuna pero hicimos en vez de ya indicando ya la mejor fecha que se nos van a empezar a pasar los meses démosle continuidad, vamos reuniéndonos cada cierto tiempo para ir aterrizando las propuestas en algo más concreto de las mesas entonces en ese sentido nosotros hemos traído una presentación generada por Barbara Salazar que trabaja con nosotros en la Sareni de Medio Ambiente planteando las cuatro mesas ambientales que nosotros vemos como posible solución para ir generando proyectos concretos y acotados también con la participación de ustedes y también vamos a señalar quienes creemos nosotros debieran participar en estas mesas cuáles son los objetivos específicos y evidentemente después de esta presentación les agradecería cualquier pregunta, duda, input que ustedes tengan idea de cómo podemos nosotros aportar también para ir generando ya un plan de trabajo más concreto para este verano y también para los tiempos venideros también sería muy bueno destacar el día de hoy en lo que probablemente ya muchos sabemos que es el comunicado oficial que envió Endesa hace unas cuantas semanas fijando el límite, por lo menos para este año de la cota del impasse, cosa que nos da una gran tranquilidad tanto por la actividad turística como también por el tema de la calidad de las aguas para este verano así que sin mayor preámbulo les parece que pasemos en materia y luego evidentemente ustedes tienen todo el derecho de participar y hacer preguntas, comentarios así que ahí pasamos a la segunda fase que es de conversación digamos así bueno y muy agradecidos por su presencia buenos días a todos a todos los presentes hay intervenciones en la que tenía puerto, importante al doctor también importantísimo en este tema porque trabajaba durante muchos años con nosotros en el tema ambiental está la orientación de la municipalidad a través de la dirección de obras también está salud, está también allá la UIL de la municipalidad el encargado de turismo, Donaldo yo creo que es importante lo que ha hecho el CENEMI yo siento que de verdad hoy día lo que estamos haciendo lo que está haciendo el CENEMI es muy importante si bien es cierto hay otro organismo que está trabajando en la Borrapel también lo mencionó el CENEMI pero hoy día por primera vez yo siento que el CENEMI está preocupado del tema del desarrollo del laboratorio y lo siento porque de verdad hay un compromiso real los que estuvimos en la primera reunión estamos casi en la mayoría aquí nuevamente y yo siento que a partir de hoy tenemos que empezar a trabajar aquí está Eric también que ha sido representante también importante en el desarrollo del laboratorio y todo lo que se ha obtenido esto mismo que hoy día tengamos vamos a tener una cuenta estable en el laboratorio también amerita que hay un trabajo detrás hay gente que ha estado trabajando ha estado en contacto con la empresa y principalmente diciéndole que es importante que tengamos agua en el laboratorio para desarrollar nuestra actividad turística pero a nosotros nos preocupa no solamente eso de generar una actividad turística sino la permanencia en el tiempo del laboratorio todos sabemos que hace dos o tres años tuvimos un tremendo impacto y que de verdad fue muy serio y que nos afectó a nosotros como municipios y como comunes y aquí están los representantes de digamos los distintos campes que sintieron el golpe por lo tanto eso nos hizo reflexionar y la acción que estamos haciendo hoy día va encaminada hacia eso sabemos que tenemos problemas con las algas pero si hacemos un trabajo serio lo podemos recantar y podemos a lo menos midiar y esa es la responsabilidad que hoy día tenemos yo como concejal y presidente de la Comisión Social que es la que yo represento me interesa mucho el tema porque yo creo que es hora que hoy día todo el mundo se incorpore no nos quedamos solamente en las palabras sino que vamos a la acción y yo creo que este tipo de reuniones el programa ya está hecho me interesaría mucho que quedara conformada la mesa hoy día con las demás personas que están aquí porque hay instituciones públicas que están en cada mesa pero hoy día hay gente que yo creo que quiere participar y eso lo deberíamos hacer a la base de mí para completar el tema el apoyo de los municipios yo siento que sí que no se sea limitado de los municipios me parece que sí pero si no vamos a tener que fortalecer la situación yo creo que es importante porque ellos desconocen el estado de la Comisión Social y por lo tanto sería muy importante que las cuatro municipalidades se hubiéramos conformadas porque hay intervención directa de parte de ellas entonces lo dejamos de lado para sentir que lo estamos así que yo creo que es importante darles la bienvenida y bueno yo solamente decirles que estamos comprometidos con esto y al trabajo gracias 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 bueno antes que nada yo soy uno de los directores de la Cámara de Turismo del Lago Rapel y bueno quiero felicitar a las nuevas autoridades por el plan este que lo encuentro fantástico cosa que nosotros en reuniones anteriores o años atrás lo hemos tomado como tema principal en las reuniones de la Cámara de Turismo con el presidente con Eric y otros presidentes anteriores ahora la pregunta mía la pregunta del millón es la siguiente las nuevas autoridades tienen facultad para sancionar a la gente que contamina el lago que son muchos el lago está contaminado lo contaminan con animales muertos con el fin no voy a describir la cantidad de atrocidades que se hacen aparte muchas casas en el lago alrededor del lago tiran todos sus instrumentos sus muebles al lago eso no hay ningún control años atrás se trató de hacer un control uno de los alcaldes iba a ser un inspector bueno y después un inspector malo todas esas cosas quedan en nada cuando se produjo el problema este del lago hace dos años atrás que vino la ministra a la cual la paseamos en helicóptero por todos lados muy bonito todo el asunto ¿hay algún resultado de eso? ¿se supo quién contaminó y por qué? todavía no tenemos absolutamente ninguna noticia bueno yo sufro ahí mismo yo estoy entre los dos puentes Teruagüe y Puente El Durazno ahí está mi propiedad pasa el canal Cocalán por arriba ellos tienen abierto una compuerta hacia el lago donde caen todo tipo de mugres todo el tiempo cadáveres mugres pa 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 por todas las cosas que tira la gente a través de donde recorre el canal bueno se lo denunciaron lo denunció la PBI ambiental vinieron vino el canal 9 filmó se dio a conocer a la opinión pública toda esta mugre que hay porque lo filmaron con los los pájaros ahí comiendo los cadáveres en mi orilla ahí contaminando el lago ¿se ha solucionado algo? hasta el momento nada entonces la pregunta del millón mía es la siguiente ¿tiene el Ceremia del Medio Ambiente y este nuevo gobierno facultades para sancionar a esta gente a estas mega empresas que contaminan el lago porque si no vamos a quedar en la misma porque en la oportunidad cuando le hice la denuncia a esta niña que se llamaba muy buena moza la ministra del Medio Ambiente y me dijo que no podían hacer nada entonces usted me dice y ya le respondo claro ya pues ojalá ojalá la verdad es una figura que me he encontrado no solamente respecto al rebel sino que en una serie de distintos eventos ambientales digámoslo así pasa lo siguiente número uno nosotros como Autoridad Medio Ambiente como Ceremia del Medio Ambiente nosotros en principio no tenemos facultades de fiscalización los que si tienen facultades de fiscalización en la superintendencia del Medio Ambiente la superintendencia del Medio Ambiente actualmente existe pero no tiene todas sus facultades desplegadas básicamente porque para poder desplegar todas sus facultades por un tema de Estado de Derecho tiene que haber tribunales ambientales los tribunales ambientales llevan dos años en discusión en el Congreso y de hecho el día de hoy entra a comisión mixta y ya todo nos hace pensar que los tribunales ambientales debieran estar aprobados y operando en el mejor de los casos a mediados del 2012 del próximo año una vez que los tribunales que son tres porque son tres macrozonas norte, centro y sur una vez que eso estén operando ya la superintendencia despliega todas sus facultades y puede fiscalizar puede sancionar puede cerrar proyectos sean mega empresas como dices tú o sean porque también no hay que perder el foco de decir está bien hay grandes contaminantes aquí estoy hablando en amplia no necesariamente respecto al rapel pero también y si nos vamos al rapel como decías tú también hay casas que disponen sus aguas servidas directamente al agua al agua entonces hay muchísimo que hacer y yo entiendo la frustración que en el fondo estás manifestando tú de se hacen las denuncias y aquí no pasa nada entonces número uno se está fortaleciendo la intencionalidad ambiental que queda mucho por hacer ni una duda por el momento que es lo que queda nosotros como serenía medio ambiente respecto de proyectos con resolución de calificación ambiental perdón que me ponga tan técnico digamos pero con resolución de calificación ambiental es decir que han sido evaluados ambientalmente si es que yo recibo una denuncia yo cito los servicios públicos con competencia sectorial y vamos a fiscalizar y así lo hemos hecho en distintas oportunidades este año se han fiscalizado bastante en ese sentido cuando hay un proyecto que está no cumpliendo con normativa ambiental o no cumpliendo normativa y está teniendo problemas ambientales pero ese proyecto no tiene resolución de calificación ambiental la verdad es que como Seremi yo tengo que ser súper franco no es mucho lo que puedo hacer porque no tengo atribuciones legales pero igualmente los distintos servicios públicos sea salud sea CONAF sea SAG dependerá del SNP es cada lo mismo depende del del proyecto digamos tienen sus competencias sectoriales claras y completas para ir fiscalizar y sancionar si es que lo amerita ahora otra cosa es tener la facultad y lo otro es lograr organizar una fiscalización más o menos constante es más o menos razonable etcétera etcétera y en ese sentido por lo menos este año hemos planeado y ya se está desarrollando una fiscalización durante todo noviembre y todo diciembre a planteles de cerdo por ejemplo de nuevo no estoy circuncribiéndome exclusivamente al rapel o sea también vamos a Ida Chepica por ejemplo tal vez también estuvimos en San Francisco de Mostazal hace dos semanas en fin entonces estamos haciendo un seguimiento y haciendo los mayores esfuerzos para fortalecer la fiscalización porque tenemos claramente que es una de las debilidades que históricamente hemos tenido como servicios públicos y eso pasa también por un tema de recursos pasa por un tema de mejoramiento de las capacidades y competencias técnicas de los servicios públicos de nosotros mismos de los fiscalizadores y estamos haciendo un trabajo ahí fuerte y hay una preocupación directa del intendente que la verdad es que me ha pedido a mí directamente que tenemos que lograr armar unos sistemas de capacitación para que de verdad las fiscalizaciones no sean voy a ridiculizarlo pero que no es así pero que no sean un paseo sino que sean de verdad un ir fiscalizar verificar el cumplimiento y si no hay cumplimiento que se sancione que las sanciones sean reales que no se sancione como ha ocurrido muchas veces y también actualmente porque son procesos más o menos complejos y más o menos largos pero que se sanciona ahora una fiscalización que tuvo lugar hace dos años porque entonces ya no hay ninguna relación entre las sanciones y el incumplimiento entonces estamos trabajando en eso entendiendo que falta muchísimo por hacer y es parte de lo que tenemos que hacer sí o sí o sea tal vez no se menciona aquí en las mesas porque es algo que tenemos que hacer respecto no solamente del rappel sino que de todos los proyectos y la verdad es que a mí como seré bien obviamente se nos va muchísimo muchísimo tiempo en el tema de denuncias de distintos proyectos ir a fiscalizar es claramente un tema muy muy importante que tenemos que desarrollar no sería posible que ustedes aumenten el número totalmente para la risa me encantaría tener el triple tres inspectores que sanción y ahí se me ha puesto otro punto que es muy importante que también es porque muchas veces por ejemplo tenemos SAC tenemos los servicios que tal vez están en Rancagua y a veces se hace muy difícil el llegar a tiempo en el momento a lugares entonces también y por eso estamos desarrollando la idea de tener ordenanzas municipales ambientales porque ahí también el municipio tiene una herramienta para directamente reaccionar y directamente fiscalizar directamente sancionar entonces son esos dos ángulos fortalecer lo que ya tenemos y también desarrollar ordenanzas municipales ambientales para lograr el objeto al que se llama decir usted Bárbara ¿tú querés decir algo? Quiero complementar adicional a las ordenanzas municipales es que está dentro de un programa de trabajo el identificar todas estas fuentes difusas o sea tomar ese registro de esa identificación como un instrumento para poder trabajar con las municipalidades entonces está ese trabajo también incorporado en una de las mesas es importante